Esta canción va dedicada para la princesa de mi casa, con mucho cariño y con todo mi corazón. Te quiero, su padre. Es la mosita de la casa y viene de los Fernández, de nombre se llama Noemi, morena de ojos grandes. Tan solo cumple quince años y es todo de una belleza, con aroma de Chanel, la princesa de Calda, de Malaveta, con su niñadita brindosa y siempre a la última moda. Si no viste a Delzara o de Alculanea, Chichí o Calorina Herrera. Palo Fernández, Palo Fernández, y este ritmo que no pare, Palo Fernández, Palo Fernández, para la Noemi, pa' que lo bailen. Palo Fernández, Palo Fernández, y este ritmo que no pare, Palo Fernández, Palo Fernández, para la Noemi, pa' que lo bailen. Palo Fernández, y este ritmo que no pare, Palo Fernández, y este ritmo que no pare, para la Noemi, pa' que lo bailen. Hoy es el 11 de mayo, el día de tu cumpleaños Te queremos felicitar, con este ritmo que salga bailando Su papá se llama Juan, y su mamá es la paga Un matrimonio gitano, un rey de Roma, de buena rama Y el Juan y la Cora, son dos, un dos hermanos Aunque me dejen y discutan, y luego acaban cantando Hoy quiero felicitarte, porque tú eres especial La alegría de la casa, y buen orgullo para darte cuida Ya no puedo yo olvidarte de alguien que es especial El día de este cielo, te queremos felicitar Decirte que ella te cuida, decirte que ella te quiso Te quieren y te quedas Palo Fernandes, Palo Fernandes Y este ritmo que no pare Palo Fernandes, Palo Fernandes Para Noemi, pa' que lo bailen Valo Fernandes, Palo Fernandes Y este ritmo que no pare Palo Fernandes, Palo Fernandes Para Noemi, pa' que lo bailes Noemi, pa' que lo bailes